Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de MarketAge, donde hablamos de e-commerce principalmente y también de web. Y este video es el turno de Divi, que es uno de los constructores web más potentes. Y antes de continuar, quiero decir para qué perfil de persona son estos videos, esta serie de Divi, porque va a ser un tutorial súper completo de cómo utilizar Divi y de cómo trabajar con él. Principalmente el perfil que se adecua para utilizar Divi no es para todo mundo. Quiero hacerte muy honesto en esto. Si tú a lo mejor quieres crear solamente un sitio web, creo que Divi a lo mejor no es la mejor opción por el costo de la licencia. Realmente Divi, la mejor opción por utilizar Divi y si te dedicas a crear sitios web, por supuesto te va a ser increíble. Pero si vas a crear dos, tres o más sitios web, ya sea que seas un freelancer, una agencia o que quieras crear negocios en línea para ti y quieras algo muy fácil de trabajar, Divi es una excelente opción para ti entonces. Y esto principalmente por la razón de los tipos de licencia que tienen. Básicamente Divi tiene dos licencias, una de ellas es de costo anual y otra es de por vida. En mi caso, yo compré hace dos años la licencia de por vida y esto me permite crear cuántos sitios web yo quiera realizar con el constructor y no tengo que pagar cada año, no tengo que pagar nada más. Realmente me ha vuelto, se me hizo súper accesible y se me ha hecho muy, muy rentable el hecho de utilizarlo, porque la inversión realmente la recuperé creando un sitio web y a partir de ahí todo lo demás realmente ya es ganancia. Si te dedicas a crear sitios o creas diferentes negocios en internet, esta plataforma te sirve muchísimo por esta razón. En esta primera parte de esta serie de Divi te quiero platicar por qué es una excelente opción comprar Divi. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de compra para que puedas comprar Divi en el sitio oficial. Además, lo mejor de todo es que tenemos un 20% de descuento para ti, así que es un súper descuento y te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que des clic y puedas comprarlo con el mejor descuento que hay en internet. Ahora sí, déjame platicarte por qué es uno de los constructores web más potentes y de una de las mejores herramientas. La verdad, me gusta muchísimo trabajar con él y se trata principalmente aquí en la diapositiva. Te voy a comenzar a colocar algunas cosas al respecto y es primero voy a comenzar con el tema del constructor. Me recuerdo mucho cuando comencé a trabajar con Divi que vi un video promocional donde había una chica donde explicaba que un artista no podía trabajar con los ojos vendados, tenía que ver su lienzo y es que anteriormente para crear sitios web realmente era muy complicado. Tenías que ver cómo se ve en el navegador y por otro lado tenías que ver cómo lo estás trabajando. Entonces realmente esto lo hacía muy complicado. Con Divi tú puedes crear en la misma pantalla que estás trabajando, puedes estar viendo cómo se va a ver tu sitio web y se me hace realmente increíble esa parte que yo creo que fue una de las principales cosas que me convencieron al principio de comprar Divi. Se me hace súper flexible e incluso visualmente es muy agradable cuando arrastras las cosas y cómo vas trabajando. Realmente haces cosas en minutos y a veces cuando te dedicas a hacer diseño web es súper complicado tratar de dar con los tiempos porque obviamente tienes que entregar un proyecto a un cliente, por ejemplo, o para ti tú tienes, tú estás desarrollando un sitio web, un nuevo negocio. Tienes que tenerlo lo más rápido posible. Divi te permite porque realmente trabajas sobre lo que estás viendo, sobre el sitio web final, como se va a ver al final y esto lo vuelve realmente súper increíble. Otra cosa por las que es bien interesante Divi es por el tema de las plantillas. Me atrevería a decir que no hay un constructor visual en este momento que tenga esta cantidad de plantillas. Tiene más de mil plantillas para trabajar. Esto quiere decir que no tienes que partir de cero siempre. Es decir, puedes buscar la plantilla que más se adecua al negocio. Ya sea que busques plantillas para abogados, para médicos, para directorios, para cuestiones de comida, para lo que se te ocurra. Hay plantillas en la plataforma, por supuesto, que hay para tiendas en línea. Esto hace que sea mucho más sencillo comenzar con un proyecto con algo que ya está armado. Y realmente las plantillas de Divi visualmente son realmente increíbles. Otra cosa que me encanta de Divi, y aquí ya voy a hablar un poquito de e-commerce, que es realmente de lo que más platicamos en este canal. Y es el Zen Builder que tiene. Tiene una cosa que se llama WooBuilder, que es para WooCommerce. Y de lo que se trata seguramente te has enfrentado a esto, que más allá de la plantilla que utilices en WordPress, del tema que hayas seleccionado, una plantilla que siempre yo sufría mucho con esto, es con la plantilla de productos. Y tú ves cómo se ve un producto en WooCommerce, siempre se ve la fotografía de un lado y la descripción del otro lado, a un lado de él, con el botón de compra y la cantidad. Y si quieres agregar más información, se ve hasta la parte de abajo, que a veces no es muy visual para los usuarios. Algo que tiene increíble Divi es el Zen Builder. Y es que tú puedes crear, como te estoy mostrando aquí en la pantalla, como te estoy mostrando en la presentación, tú puedes crear realmente diseños muy personalizados. Tú puedes personalizar la pantalla o la vista de producto en WooCommerce. Es decir, cuando hagas una tienda en línea, puedes personalizar como a ti se te ocurra. Cambiar de posición la descripción, cambiar de posición la imagen, el botón de añadir al carrito, que de hecho, más adelante voy a profundizar en esa parte, en este tutorial de Divi. Tengo otro modo donde profundizo y hago un ejemplo de cómo tú puedes personalizar a medida completamente este diseño de página, de producto. Entonces, esta fue una de las razones porque yo haciendo e-commerce, que realmente me convenció de entrar directamente con Divi y hacer muchos sitios web con ellos. Algo también bien interesante que tiene Divi, que aparte de que cuando tú compras la licencia, viene ya con Divi tal cual el tema, viene con otros plugins y uno de ellos es para crear formularios. Estos formularios son como los que te muestro en pantalla, que seguramente has visto en un montón de sitios y tiene que ver directamente con el tema de marketing. Es decir, son pequeños pop-ups para obtener el correo electrónico que después puede hacer campañas con herramientas como GetResponse, que es increíble, por ejemplo, para el tema de embudos y de email marketing. Pero algo que está muy interesante es que además tiene triggers. Es decir, que tú eliges en qué momento quieres que se lance el pop-up. El pop-up puede estar en el centro, puede estar hasta abajo, puede estar de manera horizontal. Tú lo puedes diseñar y puede ser cuando el usuario quiera cerrar la ventana, a lo mejor para que le lances una oferta especial o que le lances algo en específico. Todas estas herramientas de marketing ya las tiene incluidas Divi en la licencia que estás comprando. Otra cosa que también tiene incluido es un plugin que se llama Monarch, que me gusta muchísimo. Monarch, como lo estás viendo aquí, es este típico plugin que tienes para agregar redes sociales y que puedan compartir, por ejemplo, en tu blog o en los productos. Regularmente en WordPress lo soleamos agregar con otro plugin, pero ya no requieres agregar más Divi, ya lo tiene todo incluido con un plugin que es propio de ellos. Y realmente es muy bueno. Si te das cuenta de lo que te estoy mostrando, visualmente se ve súper bien. También puede ser una barra lateral flotante o puede ser que lo agregues directamente en el artículo o en el producto. Y por último, en cuestión de marketing, la cosa más increíble, y yo creo que a lo mejor si no conoces Divi realmente te va a sorprender, es el tema de los split test. ¿Esto a qué se refiere? Son pruebas A, B. Si no lo conoces como split test, a lo mejor lo conoces como pruebas A, B. Y si no, no te preocupes, te voy a platicar. Sucede que en algunos casos en tus sitios web, y es algo que yo hago muy a menudo, quieres hacer pruebas, a lo mejor dices, oye, voy a colocar un video o voy a colocar un banner, pero quiero hacer otra versión de este mismo banner y quiero ver cuál pega más, cuál funciona más a lo mejor, a cuál más le dan clic en comprar, por ejemplo. Quiero ver si esta imagen y este color rojo pega más que esta otra imagen y este color azul. Entonces, para hacer eso, hacemos diferentes pruebas con textos e imágenes y vemos cuál funciona mejor. Esto lo tiene integrado Divi y de hecho en el tutorial te voy a explicar cómo hacer esto. Está muy sencillo en el constructor. Tú creas una sección y asignas, esta es la prueba, esta es la versión A, esta es la versión B. Y Divi lo empieza a mostrar uno y otro y al final te da gráficas y te muestra cuál tuvo más éxito para que después tú determines cuál vas a dejar ya en tu sitio. Eso sirve mucho para determinar qué tipo de promociones funcionan más a lo mejor o incluso qué tipo de diseño visualmente está llegando mejor al usuario. Y por último, las características increíbles de Divi es el soporte técnico. Una vez que contratas Divi, y sobre todo yo te voy a recomendar el tema de que no lo pagues anualmente, yo personalmente tengo la licencia de por vida porque se me hace mucho más costeable pagarlo una vez y no estarlo pagando cada año. Yo ya no me vuelvo a preocupar del pago y realmente es muy accesible. El tema de soporte técnico me encanta porque hay una opción en el menú de Divi donde tú puedes activar el soporte técnico remoto y ahí mismo hay un botón para escribirle al chat de Divi. Y ellos acceden a tu sitio y te ayudan a resolver cualquier problema sin compartirles su usuario y contraseña de WordPress. Es decir, tú solamente activas el soporte técnico, hay un botoncito ahí, les pasas la URL, te van a validar ellos con tu licencia y van a poder resolverte problemas que tengas en el sitio. Más de una vez me ha pasado que tengo algún problemita en Divi y me lo han resuelto súper rápido por medio del chat. Entonces es algo que tiene realmente increíble y el soporte técnico ya está incluido en la licencia que no tienes que estar pagando mes a mes o que no tienes que pagar cada año sino que lo puedes pagar de por vida y ya está. Y por último, te pongo aquí los paquetes que tiene disponible Divi. Como te comentaba, hay uno que es anual y hay uno que es de por vida. Si tú quieres probar, puede ser que pruebes y sabes que voy a probar el año y a lo mejor después si me convence, pues ya compro el de por vida. Yo de plano, yo dije voy a aventarme a comprar el de por vida para evitar como gastar esos otros porque cuando vi todo lo que tenía me convencí al momento. Yo una vez que lo probé dije, wow, creo que esta herramienta es la que puede cambiar por completo cómo diseño los sitios web. Y realmente lo hizo porque invertí en la licencia de por vida. Esta inversión la recuperé en un sitio web y a partir de ahí, digamos, ya es ganancia con todos los que vayas a crear. Y además, lo que más te ahorra, lo que más más te ahorra más que dinero, que obviamente te permite generar dinero, mucho más dinero, pero es tiempo. Divi te ahorra muchísimo tiempo y eso te permite que puedas crear más sitios web. Por lo tanto, pues a que puedas crear más dinero, ya sea que tú te dediques a crear sitios web o que te dediques también a crear negocios. Si tienes, como te comentaba al principio, dos o más sitios web, sí te conviene tener un constructor porque te va a permitir crear sitios web o tiendas en línea mucho, mucho más rápido. Hasta aquí concluyo con esta parte de introducción. Te voy a dejar abajo el enlace para que puedas comprar Divi y veas, finalmente le saques provecho a todo el tutorial que hemos creado para ti. Recuerda que tenemos un descuento del 20%, entonces te va a quedar súper accesible. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que lo puedas comprar con este 20% y comienzas el tutorial que estás a punto de ver. Así que sin más, concluimos esta introducción y vamos a la computadora a comenzar a trabajar y a comenzar a explicarte cómo funciona Divi para que crees sitios web increíbles. Antes de continuar, vas a requerir un buen servicio de hosting para poder trabajar con Divi. Estas son las dos recomendaciones que te hacemos bajo un análisis que hemos hecho en MarketFax. Tenemos dos recomendaciones que son dos servicios que nosotros usamos constantemente. De hecho, tenemos sitios montados en los dos y cada vez que creamos nuevos proyectos los montamos en ellos. Primero te quiero recomendar HostGator. HostGator lo consideramos el mejor hosting para comenzar al mejor precio. Si estás comenzando un nuevo proyecto y quieres invertir poco, sin duda te recomiendo HostGator. HostGator es el mejor hosting para comenzar. Así lo hemos catalogado ya que te da excelentes opciones, excelente servicio, soporte técnico, te da cuentas de correo, te da certificado SSL, te incluye un dominio gratis, el soporte técnico es en español y además a un súper precio. Realmente es muy accesible el precio. Entonces para un nuevo proyecto, si estás comenzando, te recomiendo muchísimo que trabajes con HostGator. Te va a costar poco más de 300 pesos mexicanos o poco más de 14 dólares si estás en otro país. Pero realmente es muy accesible. Por otro lado tenemos a SiteGround. SiteGround lo consideramos el mejor servicio de hosting con el que te puedes cambiar. O si quieres arrancar en grande y más robusto, sin duda es el que te recomiendo. ¿A qué me refiero con esto? Si ya tienes un hosting básico, a lo mejor en empresas malas honestamente, como GoDaddy, por ejemplo, y te quieres cambiar a un mejor servidor, pero digamos que ya tienes visitas, ya tienes tráfico, es decir, no es un proyecto nuevo, sin duda te recomiendo SiteGround. De hecho, nuestro sitio web markethacks.com en este momento está hospedado en SiteGround. Si ya tienes cientos o miles de visitas, sin duda te recomiendo un servidor muy robusto como lo es SiteGround. Es muy robusto, es rápido, es confiable, el soporte técnico es muy bueno y los planes realmente, hay planes básicos hasta avanzados. Te recomiendo desde el básico que ya es muy robusto y cuesta aproximadamente 1,070 pesos, 1,100 pesos aproximadamente, depende el tipo de cambio en ese momento, o 47 dólares para otras partes del mundo. SiteGround también te va a regalar un dominio gratis y realmente me gusta por el tema de lo robusto, que realmente es un servidor muy, muy bueno. Si decides contratar, por ejemplo, HostGator, que como te comentaba, de las opciones económicas, es el mejor de todos los económicos, sin duda es muy bueno comenzar con él. Entonces vas a ir al enlace que te dejo abajo en la descripción, es un enlace que te va a dar el 50% de descuento. Una vez que llegues ahí, vas a llegar a esta pantalla y el que yo te recomiendo para comenzar y el más económico es el plan personal. Una vez que lo agregues al carrito, vas a llegar a esta pantalla, y por default te van a seleccionar 3 años. Yo te invito a que registres un año para que pruebes el servicio y veas lo buenos que son. Este año te va a quedar aproximadamente en 317 pesos, aproximadamente 14 dólares, todo el año con dominio gratis. Como verás, es muy, muy económico. Y realmente el servicio, como te decía, es muy bueno. Una vez que selecciones un año, vas a llegar a esta pantalla, vas a seleccionar un año gratis de dominio, colocas tu dominio, llenas todos los datos, coloca los datos de pago y listo. En ese momento estarás listo para contratar tu hosting. Puedes pagar con PayPal, con tarjeta, y es todo lo que necesitas para obtener tu descuento. Si has decidido optar por el hosting robusto, entonces vas a llegar a esta pantalla. Y déjame decirte algo muy, muy interesante. Como te darás cuenta, aquí arriba dice Elegant Games y Divi Elegant Games es la empresa que creó Divi. De hecho, el hosting de SiteGround, la empresa de SiteGround, ha hecho una alianza con Divi y realmente funciona súper bien. Lo increíble de esto es que abajo en la descripción te voy a dejar el enlace con el descuento que estás viendo en este momento en la pantalla. Te va a llevar a esta pantalla y es un hosting que ya viene listo con WordPress y con Divi. Ya viene todo cargado. Solamente tienes que realizar la compra de Divi y obviamente una vez que ya tengas la licencia de la compra de Divi, vas a regresar aquí y la vas a colocar en tu WordPress y listo. Entonces está muy interesante porque SiteGround ya va a estar integrado con Divi y realmente te va a dejar todo muy, muy fácil. Cualquiera de los planes que elijas, yo por ejemplo te recomiendo el primero que es Startup para que lo pruebes el primer año. Es realmente muy bueno, muy robusto y alcanza a recibirte miles de visitas al mes. A menos que requieras algo un poquito más robusto, abajo de esta pantalla que estás viendo si das scroll vas a ver las características técnicas y puedes elegir algún otro. Igual te va a funcionar el descuento. Una vez que selecciones el plan que se dedique mejor a ti, vas a dar clic en el botón naranja y a continuación te va a llevar a esta pantalla donde te va a dar el resumen. Como te decía, son 47 dólares ya con el descuento. Vas a colocarlos a tu tarjeta y lo puedes pagar y listo. En ese momento ya estarás listo con tu servidor y hayas seleccionado HostGator o hayas seleccionado SiteGround. Lo único que tienes que hacer ahora para poder continuar con este tutorial en Divi es que instales WordPress. Recuerda que en la descripción tengo un video donde te explico cómo instalar WordPress y listo. Continuamos con este tutorial. Ahora te voy a explicar cómo instalar Divi y comenzamos con todo el tutorial donde te voy a explicar cómo utilizar y trabajar con Divi. En este momento ya me encuentro en la instalación de WordPress ya en mi hosting y dominio que compré y ya hice la instalación por supuesto de WordPress en ese mismo servicio de hosting y dominio. Ahora lo que toca hacer es instalar Divi en el tema, perdón, el tema de Divi en WordPress. Este WordPress está completamente en blanco. Para eso lo que tenemos que hacer es ir al sitio oficial de Elegant Fems donde está Divi, iniciar sesión con tu cuenta. Yo, por ejemplo, aquí ya estoy logueado en mi cuenta. Ya cuando le das clic aquí en Account te sale Usuario y Contra señas y una vez que ya lo colocaste te vas a tus descargas, por ejemplo, y aquí puedes descargar el tema. Una vez que le das clic aquí te va a descargar el tema de Divi, un Divi.zip que es el que vas a subir y aprovecho para ver la parte de la llave. Una vez que estás aquí vamos a ir a la cuenta y vamos a darle Username and API Key te lleva a esta pantalla y aquí, por ejemplo, a mí me está mostrando aquí mi nombre de usuario y ahora voy a bajar para ver la API Key. Por ejemplo, aquí están y aquí me muestra las dos llaves que yo tengo creadas. Tú puedes crear más por diferentes sitios. Yo tengo en este momento dos y tú puedes crear las que tú quieras por sitio o por grupo de proyectos como yo le hago, como tú prefieras. Una vez que tengas eso vas a ocupar el nombre de usuario y la API Key para que tu tema se pueda actualizar y para que puedas descargar los templates que tiene disponible Divi que es básicamente una de las grandes ventajas. Entonces voy a regresar a mi Wordpress y vamos a ir a temas. Una vez que ya descargaste el .zip vas a ir a añadir nuevo y aquí en subir tema vas a subir, vas a seleccionar tu .zip, le das a clic en instalar ahora y listo. Va a estar instalado tu tema de Divi. Y listo. Una vez que ya subes el archivo te pasa como a mí, ya está instalado a lo mejor y te permite activarlo ahí mismo. A mí no, yo lo voy a activar en este momento y listo. Ya está activado en este momento ya está mi Divi activado y si yo quiero aquí darle clic en ver sitio vamos a ver cómo se ve. Y aquí está, básicamente es un sitio web completamente en blanco donde se puede ver que ya está instalado Divi y con eso es más que suficiente para comenzar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de Divi, ir a opciones de tema y vamos a ir a la parte que dice actualizaciones. Esto, el objetivo es colocar la API Key y el usuario. Por ejemplo, yo aquí lo voy a empezar a colocar. Voy a colocar mi usuario y la API Key esta si no me la sé voy a copiarla voy a regresar aquí voy a pegarla y le voy a dar clic en guardar cambios. Esto va a permitir que no tengas una versión antigua de Divi que te pueda causar problemas de seguridad que te puedan hackear que se te pueda romper el sitio porque no está actualizado. Con la llave se va a poder estar actualizando y además vas a poder tener acceso a las librerías de templates que vamos a ver en un momento más. Entonces, una vez hecho esto básicamente es el primer paso que requieres para comenzar con Divi. Ahora sí que estamos aquí vamos a comenzar y vamos a ir directamente a la sección de páginas al menú páginas en WordPress para comenzar a explicarte este tutorial. Voy a crear una nueva página en este caso todavía no hay una página de inicio voy a crear una y me aparece esto ya es el nuevo WordPress antes aparecía el menú del lado izquierdo ahora ya aparece de esta forma es el nuevo WordPress que tenemos ya disponible y vamos a darle clic aquí en usar Divi Builder puedes utilizar las mismas secciones que tenemos de este lado de Gutenberg en WordPress normal para trabajar para hacer ajustes a la interfaz general del sitio pero ya para modificar con Divi vas a tener que entrar a usar Divi Builder entonces le voy a dar clic aquí y listo cuando termina de cargar me aparece este tour virtual me dice ¿quieres hacer el tour? les digo que no quiero empezar a construir directamente ahí está cargando y listo lo primero que te muestra es esto y son tres diferentes opciones que tienes con Divi una es clonar una página existente esto es Divi te permite crear plantillas propias que tú puedas guardar en la biblioteca de Divi y posteriormente utilizar si te gustó mucho un diseño lo puedas ocupar en otra parte del sitio que es una característica increíble que tiene Divi la parte en medio que es la que vamos a ocupar que es la de plantillas y la parte de la izquierda que es construir desde cero entonces nosotros vamos a trabajar con la parte en medio de elegir diseño pero obviamente lo que vamos a ver te sirve perfectamente para construir desde cero una vez que ya tengas un poco más de experiencia en Divi entonces vamos a seleccionar elegir diseño y cuando hacemos eso nos va a cargar una biblioteca de plantillas de Divi básicamente tienen más de 1200 layouts más de 1200 templates cosa que es impresionante esto agrupados en 164 layout packs que de alguna manera son plantillas completas packs de plantillas completas de sitios o de tiendas en línea entonces está súper interesante es una de las cosas que más me encanta de Divi esta cantidad de plantillas que tiene para partir de ahí y por ejemplo entregar estos sitios a tus clientes o tus propios proyectos se vuelve muy fácil partir de una plantilla y al ser tan diversas y tener tanta cantidad se vuelve súper interesante porque nunca vas a repetir una plantilla realmente es muy complicado que lo hagas y además que puedes modificarlas a tu medida entonces bueno ya que estamos aquí vamos a seleccionar alguna plantilla algo que tú puedes hacer por ejemplo es seleccionar alguna que te llame la atención y dices oye me llama la atención a lo mejor no sé esta le das clic y aquí mismo puedes ver de qué trata cómo funciona o bien puedes dar clic en ver el demo y listo algo interesante es que tú puedes dividir por categorías de este lado por ejemplo si quieres ver las de educación las plantillas de educación si quieres ver las relativas a la comunidad a los negocios por ejemplo qué tal que yo quiero ver tiendas en línea y algo bien interesante decirte es que por ejemplo en el tema de tiendas en línea realmente las tiendas en línea tú las puedes adaptar a cualquier plantilla y es algo que de hecho te voy a mostrar en este tutorial aunque aquí hay algunas pensadas en e-commerce no tienes que usarlas tal cual puedes usar cualquiera de esas y te va a funcionar perfecto entonces nada más quería mostrártelas porque hay algunas muy interesantes por ejemplo mira esta de Candy Shop aquí puedes ver cada uno de los diseños que tiene de las plantillas que componen este pack pero también puedes dar clic en View Live Demo te va a abrir otra pestaña y aquí te va a cargar todo y mira esta maravilla se ve increíble me encanta mucho con Divi el tema de los diseños la parte visual los efectos las animaciones que tiene ve cómo van apareciendo las cosas esto realmente me encanta lo que te permite hacer Divi y realmente el hecho de que puedas partir de un diseño ya establecido creo que lo vuelve mucho mejor entonces voy a regresarme listo aquí estoy y ahora bueno vamos a seleccionar una de estas plantillas como te mencionaba realmente hay muchas plantillas en Divi vamos a seleccionar una y para esto me voy a ir voy a quitar la palomita aquí de Online Stores y voy a seleccionar vamos a ver voy a dejarlo en general y voy a seleccionar este este diseño de agencia me parece increíble muy limpio aquí podemos ver el resto de diseños que tiene que son realmente increíbles me encantan realmente como es el diseño con Divi voy a seleccionar Home que es la página de inicio está muy simple está muy sencilla me ve esta a ver si me convence más no la verdad me convence más el Home y una vez que lo seleccionas le vas a dar clic aquí en Luz Use This Layout entonces le voy a dar clic y solamente tenemos que esperar unos segundos mientras se descarga perfecto ya se descargó la plantilla después de unos segundos y esto es Divi tal cual como lo están viendo algo que me enamoró desde que vi la publicidad de Divi la primera vez hace ya un par de años era que ellos se presentan en el video oficial y la forma en la que se presentan es un video donde te dicen que si alguna vez has visto a un artista trabajar a ciegas y tiene mucho sentido porque como creador de sitios web es muy complicado en Wordpress y otras plataformas que tú anteriormente sin herramientas como Divi sin Builders tú no podías ver específicamente que estabas construyendo y era realmente muy incómodo yo hasta hace poco bueno hace un par de años como te comento realmente los hacía por detrás en el backend de Wordpress y tenía que tener la otra pestaña abierta para estar viendo que se veía entonces es muy incómodo ahora se vuelve súper cómodo esto entonces ve tal cual me lo imagino como un artista realmente trabajando en su lienzo entonces una vez que tú tienes esto algo importante que te quiero platicar es los colores para que comiences a identificar el panel que estás viendo el color azul que ves aquí son secciones las secciones digamos que son los grupos más grandes de Divi que agrupan información luego le siguen los verdes que son los rows o las filas estas filas permiten crear columnas es básicamente la gran diferencia contra las secciones a lo mejor las secciones como te das cuenta pueden ser de pantalla completa si tú quieres poner una foto por ejemplo en el template que te mostraba de los dulces a lo mejor te preguntabas oye cómo se colocaban todos los colores e imágenes bueno estaban a pantalla completa en una sección determinada así y el contenido ya está en las filas verdes y finalmente tenemos este color gris que ya son los widgets es decir los módulos por llamarle en español de alguna manera y con eso básicamente son los tres tipos de estructura básicas en Divi con eso es suficiente para comenzar a trabajar entonces una vez que ya tenemos esta plantilla qué tal que quieres comenzar a hacerle cambios quieres partir de esto y dices ok vamos a hacerle cambios algo interesante dentro de las características de Divi es que tú puedes cambiar el texto directamente aquí sin tener que abrir un editor de texto por ejemplo aquí que dice content tú puedes cambiar algo que no estoy seguro que poner en este momento pero readable text por ejemplo voy a colocar nada más y listo una vez que ya lo terminas le das clic en publicar o guardar depende de lo que te salga de este lado derecho inferior y se va a guardar lo que estás creando entonces los textos los puedes cambiar inmediatamente y eso es algo que está realmente increíble ve como aquí me aparece este cursor y yo podría comenzar a cambiar el texto voy a colocar lo mismo ahorita y listo de esta forma puede ser una gran característica que me encanta de Divi otra cosa que puedes hacer ya que estamos aquí explorando y que me parece realmente genial es el tema de los márgenes y los paddings si no sabes de qué estoy hablando eso se refiere a los espacios por ejemplo aquí si te das cuenta hay mucho espacio en blanco y este espacio regularmente lo ponemos en otros builders o en html con css ponemos el número por ejemplo pondríamos 110 aquí basta con que hagas esto y mire esto realmente es una maravilla o sea esto te ahorra un montón de tiempo te ahorra horas en lo que estás viendo aquí estás viendo exactamente cómo te va a quedar ajustas un tamaño y listo es hiper visual la parte que más me encanta de Divi es que es hiper hiper visual y bueno una vez que ya ya te expliqué un poquito de eso quiero entrar a los widgets para que los conozcas y veas que es la parte fundamental de Divi de funcionamiento yo creo que vamos a partir de la parte más profunda y luego vamos a ir hacia afuera es decir vamos a ir hacia lo más complejo por llamarle de alguna manera en vez de explicarte el editor y las características que hay por aquí a un ladito me voy a ir directamente a los widgets y vamos yendo hacia las cosas más fáciles como las opciones generales mientras vamos navegando en el sitio entonces por ejemplo para hacer un cambio en esto quizás quieres cambiar el icono o colocar un efecto o algo así alguno de estos widgets lo que tienes que hacer es por ejemplo seleccionar aquí este engrane con este engrane te va a dar las características este te permite arrastrarlo mira yo lo que he seleccionado y te permite arrastrarlo a cualquier parte de la pantalla que también está increíble bueno de hecho ni te lo mostré porque no lo quise soltar pero mira si lo suelto ahí está y ve cómo se ve me encanta el diseño en serio de Divi es la cosa que más me ha encantado para trabajar con él luego tiene el engrane que vemos de este lado y si están todas las opciones que ahorita las vamos a checar luego está este botón que es para duplicar luego está esta pestañita que es para importar o de alguna manera guardar en tu biblioteca este módulo es decir tú puedes guardar plantillas completas de diseño que hagas o puedes guardar este pequeño modulito por el diseño que tiene a lo mejor y el color la distribución del contenido te gustó lo puedes guardar y reutilizar más adelante con un botón puedes importarlo y listo luego está el botón de borrar y este de las opciones que es lo mismo como si le diéramos un clic derecho es exactamente lo mismo entonces esas opciones sobre todo yo las características más interesantes que veo con el clic derecho es a veces el bloqueo si tú bloqueas algo a veces estás trabajando y por error arrastras algo que no querías esto ya no te permite que lo que lo puedas mover lo bloque de alguna manera es algo bien conveniente aunque no lo creas pasa mucho cuando estás trabajando continuamente durante horas que se te complica y luego se te empiezan a mover las cosas entonces lo voy a desbloquear y también algo interesante que más adelante vamos a ver es que con el clic derecho te permite copiar los estilos por ejemplo copia módulo estilos y lo pegas acá ahorita lo vamos a ver es un poquito más adelante pero vamos a dar clic en este elemento y voy a dar clic en el engrane y me va a salir el menú este menú te va a salir siempre cuando piques el engrane entonces y de entrada es otra cosa que también me gusta mucho cómo se mueve mira cómo es una caja de propiedades que tú puedes arrastrar a cualquier lugar o la puedes arrastrar hasta la esquina y se queda de este lado como tú prefieras a mí la verdad me gusta mucho tenerla por acá y jugar con ella arrastrarla más larga estar viendo trabajando con ella muy cerca los elementos es algo que me encanta y cómo se ve visualmente en divi y bueno el caso es que te salen las opciones y esas opciones tienen que ver directamente con este widget que se llama anuncio entonces primero aquí siempre se va a dividir en tres partes que tienes que conocer que es contenido diseño y avanzado esta caja de propiedades siempre se va a dividir así en todos los widgets no importa en cuál te metas en su engrane siempre se va a ver estos tres entonces contenido siempre va a tener relativo al contenido que es la imagen o el texto regularmente es eso lo que tienes íconos, imágenes, textos en diseño obviamente colores, distribución tamaños y en avanzado te vas a encontrar cosas como efectos con scroll márgenes colocar CSS por ejemplo ya manualmente básicamente en resumen es eso entonces bueno en contenido siempre va a cambiar porque depende el widget no es lo mismo un widget de imagen o de galería un widget de video o de texto por ejemplo entonces siempre va a cambiar aquí tú podrías cambiar fácilmente el texto y por ejemplo podríamos decir investigación UX como decía y tratando como hacer la traducción a lo mejor y algo también importante es que cada vez que tú te pongas encima de algo te van a aparecer de una manera súper agradable como te diste cuenta cuestión de diseño estos iconitos el primero te ayuda te explica en español de qué es lo que trata este widget este es bien útil sobre todo en diseño cuando eres nuevo se te complica acordarte de todo este de acá te permite hacer una versión móvil es decir si tú le das click ahí te va a permitir ver hacer un cambio por ejemplo yo quiero que este texto se vea en escritorio pero quiero que en teléfono no diga eso entonces mira esto me encanta como lo puedes mover quiero que diga solamente a lo mejor InViewX no sé es una cosa rara lo que puse ahí pero bueno qué tal que lo quieres hacer de esa forma entonces mira como en el escritorio se regresa como estaba y en el teléfono se muestra otra cosa entonces eso está bien interesante sobre todo en diseño tú puedes ocultar cambiar cosas y para que se vea una cosa en móvil es una cosa en tableta y una cosa en escritorio sobre todo en escritorio y en teléfonos que es lo más usado entonces bueno eso lo vas a encontrar muchísimo esto yo lo uso mucho en diseño luego esta parte que tenemos acá voy a quitar la selección del telefonito para regresar como estábamos ahí está esta parte que tenemos aquí es para ver el hover el hover es cuando pasa el mouse por encima por ejemplo yo quiero que a lo mejor cuando pase el mouse por encima cambiar el texto entonces en flotar yo le cambio el texto y le diría por ejemplo InViewX entonces cuando esté normal va a estar así y cuando el mouse pase por encima obviamente no se va a ver ahorita pero ya cuando se hace en la página real cuando el mouse pase por encima se va a cambiar mira tal cual ¿no? básicamente es de lo que se trata lo voy a dejar así para verlo más al ratito este es una maravilla se trata de un control Z tal cual tú le das control Z en el teclado lo puedes hacer o le das clic aquí y restablece lo que corresponde a esta parte entonces si te equivocaste en algo vienes aquí mira yo como le doy control Z y listo no pasó absolutamente nada todo igual yo lo voy a dejar tal cual como estaba para poderlo revisar al ratito como te decía luego tenemos los tres puntitos que es como un menú desplegable básicamente de clic derecho como quien dice y tiene opciones como copiar el título restablecer como estaba que es la otra opción y buscar y reemplazar este se vuelve bien padre por ejemplo yo lo uso mucho en colores para buscar y reemplazar un color que quiero cambiar a lo mejor este amarillo lo quiero cambiar en toda la página puedo hacerlo pero esto lo vamos a ver acá en diseño y luego bueno si te das cuenta también está basado como en un acordeón ahorita estoy en contenido acuérdate y aquí en acordeón por ejemplo me meto y además del título puedo cambiar el texto aquí está y aparece todas esas propiedades que ya conocemos siempre están en todos los editorios en internet entonces es muy familiar que te puedes familiarizar súper rápido con ellas luego aparte esto recuerda que estamos en contenido y siempre va a cambiar de acuerdo al widget en este caso tengo un widget de icono por eso me salen iconos y no no me saldría esto entonces puedes agregar un icono o una imagen aquí está en vez de un título de un icono puedes agregar una imagen yo voy a dejar el icono tal cual podrías cambiarlo mira se cambia súper rápido y todo lo estás viendo aquí al momento mientras estás trabajando entonces puedes colocar un enlace es decir que esto te lleve a un sitio web aquí le das clic y colocas el enlace a la otra página que quieres que te lleve o al sitio web externo si quieres que te abran en la misma ventana o una nueva pestaña y un poquito de detalles más el fondo puedes agregarle un fondo de color a esto por ejemplo y bueno aquí tenemos otra vez el botón que te dije hace rato de que es el botón de escritorio y flotar puede ser que en escritorio digas no pues yo quiero colocar un color de fondo es más un gradiente a lo mejor ahí está ese se ve horrible yo lo sé pero bueno y flotar en flotar a lo mejor que no tenga el color y ahí está entonces cuando el mouse pase por encima te digo que ahorita no se ve más que en la página ya real se va a ver en blanco y cuando pase cuando esté normal se va a ver así entonces pues eso se vuelve muy interesante pero el fondo este fondo está disponible en todos los widgets en todos y básicamente se trata de que puedes agregar un color de fondo un gradiente una imagen o un video básicamente es eso el video en diferentes formatos como te das cuenta está súper avanzado de vivir realmente y bueno opciones de la imagen de si se ve contenida si se ve en el ancho completo y demás etiqueta esta solamente es para ti esto es como para aquí tenemos un navegador de capas que te voy a explicar un poquito más adelante y este navegador de capas te sirve para darle el nombre y poder navegar rápido entre estos sin tener que estar buscándolo en toda la pantalla que bueno ya te lo expliqué básicamente que consiste pero aquí podrás colocar tal cual el nombre del widget para que te puedas administrar con esta parte y listo ya te expliqué esto ahora vamos a ver la parte de diseño pero para no hacer tanto rollo aquí porque ya le metí un poco de diseño incluso me voy a venir hasta que está de este lado y voy a ir a explicarte bueno el contenido ya te lo expliqué el diseño el diseño los primeros tienen que ver con el widget directamente por ejemplo si vengo aquí y yo quiero cambiar a lo mejor el color del icono aquí vienes y haces el cambio miren así de fácil icono circular o no yo lo voy a dejar como estaba si lo quieres centrado o olvidado a la derecha básicamente aquí y mira mantente atento a cuáles si tienen esas opciones que estás viendo aquí mira el del botón no todos lo tienen disponible por ejemplo depende lo del teléfono o lo del hover que es la flechita y listo el tamaño del icono así de fácil es cambiar el tamaño del icono mira luego el texto orillado ordenado a la derecha a la izquierda puedes colocar una sombra usar las sombras me encanta en Divi me encanta realmente como se usan las sombras en Divi voy a dejar esa por ejemplo ahorita y luego vamos a ver que más esto es para el manejo de la sombra básicamente pues si viste se hizo como si a la izquierda el color de la sombra también lo puedes manipular está realmente avanzado lo voy a regresar como estaba ahí está está muy avanzado Divi luego en el título el título puede ser que este que no quieras a lo mejor en todo el texto la sombra que sabes que no quiero en todo el texto la sombra le voy a dar click y me regreso como estaba luego a lo mejor es en ese texto en el que quieres agregar no me acuerdo vamos a ver el contenido ese texto que tipo de texto es ah es el título tal cual entonces me voy a venir a título texto aquí está y aquí me salen los títulos yo podría hacer algo específicamente ya sobre el título por ejemplo la sombra que tenía allá mira ahí está le agregué una pequeña sombra solamente a ese elemento entonces ten cuidado mucho con los nombres una cosa es el texto otra cosa es el título si tú solamente quieres al título te vienes acá y le cambias el tipo de letra negrita, el estilo los colores las sombras yo uso las sombras la verdad me gustan muchísimo luego tenemos el cuerpo del texto que es en general digamos que texto es todo y luego se divide en título de texto y se divide también en cuerpo de texto y bueno ya no voy a profundizar ahí porque es exactamente lo mismo nada más que he aplicado ahora la parte de abajo luego en tamaño este a partir de este tamaño hacia abajo son características de la pestaña de diseño que se van a repetir en todo el sitio web de Divi entonces es decir en todos los widgets vas a encontrarte la opción de contenido que básicamente es para determinar el tamaño que quieres que tenga mira cómo se empieza a mover si yo le doy un tamaño un poco más pequeño esto es súper útil para evitar colocar como columnas en blanco en las orillas que tú quieras hacer sabes que yo nada más quiero dejar un texto por ejemplo este este seguramente tiene algo así similar tiene un ancho o sea está centrado y un ancho más pequeño para que tenga un espacio si te das cuenta aquí todo este espacio se lo está dando de más está utilizando seguramente esta opción entonces sobre todo para esto se usa esto lo voy a dejar así realmente puedes calcular altura mínimo máximos como la quieres centrar y bueno luego vemos la parte de separación y separación es de alguna manera un padding entre si sabes un poquito de diseño web me entenderás si no básicamente el padding es un espacio interior entonces tú puedes aquí colocar por ejemplo mira cómo se está moviendo un pequeño espacio interior lo puedes agregar así yo la verdad es que prefiero hacerlo afuera con las flechas que aparecen como te mostró al principio del video luego tenemos los bordes yo la verdad es que casi no los uso por eso no los voy a tocar sombras en las cajas que a veces las uso en este caso se va a ver muy extraño pero bueno te voy a mirar cómo se ve se ve un poquito raro el tema de las sombras y lo mejor de todo es que tú puedes aquí abajo controlar específicamente la sombra cómo quieres que se vea esto es una maravilla realmente entonces te ahorra un montón de tiempo hacer páginas súper dinámicas súper visuales y es realmente fácil lo voy a dejar esa ahorita puedes cambiar el color de la sombra obviamente mira cómo lo estoy haciendo yo me voy a regresar como estaba bueno luego me sale filtrar en filtrarte sale algo similar yo me acuerdo mucho de photoshop de estas herramientas que tiene sobre diseño y esto es muy similar a eso tú puedes cambiar el color completo del widget haciendo cambios en esto por ejemplo la saturación mira cómo el icono es el que está afectando porque es el único que tiene color el brillo va a suceder lo mismo el tono realmente solamente está afectando a ese si yo lo hago en este se va a notar mucho más el filtro y bueno básicamente eso transformar transformar está muy padre de hecho voy a guardar este me voy a ir para este de acá que es un poco más por ejemplo filtrar estábamos viendo y mira lo que sucede mira cómo todos los colores empiezan a cambiar de acuerdo al filtro esto obviamente es un poquito avanzado tienes que conocerlo bien para poder manejarlo sobre todo en cuestión de diseño pero mira cómo está realmente increíble porque creo que no no se ve bien entonces le voy a dar clic aquí ahí estaba además creo que parece que estaba así y el texto estaba está de color si lo voy a dejar así creo que lo tendría que dejar blanco entonces voy para acá al cuerpo del texto blanco listo y ahora voy a bajar y estaba en la parte de transformar que es algo que me encanta transformar básicamente es una transformación CSS si sabes de qué estoy hablando ya me habrás entendido si no no te preocupes de lo que trata es que te permite hacer modificaciones y efectos de la parte visual o de cómo se ve a ser usuario un elemento en HTML por ejemplo tiene estos efectos que estás viendo aquí uno de ellos por ejemplo es escalar que básicamente es como si le hiciera un zoom entonces eso te permite mira cómo mostrar elementos encima entre capas hay cosas bien padres en Divi que seguramente ya los viste en las plantillas y es gracias a este tipo de cosas que tiene lo voy a regresar como estaba así de fácil luego transformar esto te permite moverlo de posición entonces tú puedes aquí jugar y por ejemplo aquí si tú quieres imagínate que quieres hacer unas tarjetas que se vean como una encima de otra con este efecto lo puedes lograr y aparte con una transparencia como en este caso el gradiente que tengo tiene una transparencia se ve padrísimo lo voy a regresar rotar puedes rotar los objetos esto lo usa mucho Divi en sus demos por ejemplo específicamente estos son los que he visto que los usan no es el de la derecha este exacto esto lo he visto muchísimo que pone como tarjetas en todos sus demos y ve como se ve esto si pones varias tarjetas pegadas se ve súper bien obviamente puedes girar por completo está realmente increíble hacer esto creerme que es súper divertido hacer sitios web de esta forma tan agradable como lo permite hacer Divi lo voy a regresar como estaba ahora transformar sesgo también es útil como para usar pequeñas tarjetas por ejemplo voy a hacer un poco aquí ahí está y ese sesgo pues este a lo mejor no sé imagínate que este si lo moví así esta sabes que esta la voy a mover como al revés entonces te vas acá te vas a transformar y te vas a sesgo y aquí este la voy a mover para acá y ahí está es un poquito raro a lo mejor pero bueno creo que es algo que está realmente increíble y cuando pase el mouse por encima se cambian porque tendría que determinarlo en transformar tendría que darle clic aquí a la palomita a la flechita perdón y ahí seleccionas flotar por ejemplo que es el que te enseñé al principio del video hace unos minutos si te acuerdas entonces bueno tendrías que agregarlo también aquí porque ve como vuelve a la normalidad bueno ahorita ya no se ve porque tengo abierta esta cajita pero vuelve a la normalidad cuando pasas el mouse por encima entonces tienes que agregarlo también en flotar mira ahí está aquí es cuando le darías esas características en esta opción y listo por ejemplo aquí ¿por qué se ve así? ¿por qué desaparece el texto? porque recuerda que yo cambié el fondo y solamente creo que se ve en escritorio no se ve en flotar eso me va a dar un problema al rato y de hecho sabes que de una vez vamos a corregirlo porque si me va a dar una bronca y no vas a ver nada vas a decir oye no se ve horrible vamos a quitar el fondo el fondo es lo que me va a perturbar porque mira como no tiene texto eso es justo lo que va a pasar entonces vamos a ir al cuerpo del texto que realmente solamente quería mostrarte lo voy a dejar como estaba es el color original le pones la flecha y lo restablece tal cual como lo tenías al principio entonces te equivocaste mucho mira como yo regresé y no tengo que acordarme siquiera el color que tenía entonces lo voy a colocar así y le voy a colocar una sombra a la caja porque pues para que se vea bien como el otro ahí está lo guardo y listo y mira como ya ahora si se ve mejor cuando pasemos por encima y bueno seguimos viendo la parte de diseño ya para terminar hay una animación cosa que también me parece increíble solamente que no abuses como yo lo estoy haciendo de estas cosas que tiene porque realmente te vas a divertir mucho y mientras estás trabajando y es ese tipo de animaciones que suceden cuando aparece el elemento por ejemplo mira los otros que tiene son la verdad que súper visuales entonces tú puedes probar ahí algunos y este es a la entrada regularmente se colocan a la entrada del sitio entonces puedes hacer lo que sea incluso una vez o que se quede en loop o lazo como se le llama en español que esto es que se repite y repite y repite que es algo muy extraño regularmente es una vez y listo entonces aquí puedes hacer configuraciones sobre la animación como los tiempos de duración y eso pero no me voy a no me voy a detener más en esa parte y bueno listo con esto ya te expliqué los diseños las características en la pestaña de diseño estos se van a repetir ahorita te voy a ir mostrando en otros lados voy a cambiar para acá y en avanzado ya para terminar también tiene una parte avanzada que ya es un poquito más para maquetadores para programadores a lo mejor o diseñadores digitales que puedes agregar el identificador css una clase esto es un id o una clase para colocarle estilos con un selector por ejemplo por ejemplo aquí con css personalizado tú podrías colocar directamente código css por ejemplo aquí en el elemento principal yo voy a agregar no sé un color de fondo que obviamente no te lo recomiendo para nada pero es para mostrarte que te permite agregar de forma muy sencilla un estilo css colocar color negro por ejemplo listo y ve como lo que está sucediendo es que me está mostrando me está mostrando el color de fondo que yo estoy colocando con css entonces podrías colocar css sin necesidad de agregar un selector cosa que se vuelve a veces un caos tener que agregar un selector como un id o una clase y luego tener que ir a la hoja de estilos a cambiarla entonces con esto es algo que también me fascina realmente de Divi lo puedes agregar desde aquí sin problema puedes agregar un after y un before como están aquí si sabes css sabes a qué me refiero si no, no te preocupes no me voy a tener mucho tiempo en eso imagen del anuncio esto si quieres agregar algún script por ejemplo te permite hacerlo también y luego seguimos viendo el menú aquí recordamos que estábamos en css personalizado seguimos viendo la parte de visibilidad visibilidad básicamente te permite ocultar cosas que tal que dices sabes que no quiero que este se vea en teléfono entonces cuando estás en el teléfono que le das clic de este lado acá abajo no te lo mostraría de hecho si te das cuenta me lo está mostrando en gris porque me dice aquí está por si quieres hacerlo un cambio pero no lo voy a mostrar en el teléfono entonces voy a rehacer como estaba y aquí ya lo muestra normal entonces aquí tú puedes decir esto quiero que se oculte o que se muestre en teléfonos esto es súper usado yo lo uso muchísimo porque a veces las versiones en escritorio son muy largas y en teléfono queremos ocultar ciertas cosas para que no sea tan extensa entonces es una muy buena recomendación hacer esto ahora vamos a continuar y vamos a ver transiciones las transiciones básicamente es lo que determina las animaciones cuánto tiempo quieres que tarden cuando entran por ejemplo y se ve un efecto aquí lo puedes determinar yo siempre lo dejo por default realmente no me gusta cambiarlo porque 300 milisegundos es realmente muy rápido es la tercera parte de un segundo entonces está bastante bien luego está la parte de puesto que puesto es el position en inglés que se ve en CSS es decir puedes seleccionar fixed absolute o relativo no voy a detener mucho en eso porque es mucho más técnico obviamente pero obviamente si ya sabes un poquito CSS ya sabes a qué me refiero desde aquí lo puedes cambiar y la posición de la capa el índice Z también lo puedes agregar desde aquí y luego por último este también que me encanta es el tema de animaciones o de efectos cuando haces scroll es decir el que veíamos en diseño el que veíamos acá que dice animación este es para la entrada es decir cuando tú vas dando scroll y pum entras haces animación pero este de scroll effects es para cuando pasa el mouse el cursor por encima o de una manera más bien el scroll por ejemplo si voy a colocar uno vamos a colocar este que es un fade in cuando tú pasas el mouse por encima lo que va a hacer es un efecto fade in sobre ese elemento entonces fade in y fade out voy a hacer uno a lo mejor que se pueda ver un poquito ah perdón me faltaba también activarlo pero voy a hacerte este que yo lo uso muchísimo este que dice anuncio que de alguna manera es más bien como un un desenfoque lo desenfoca y luego te lo muestra mira como lo voy a activar me vine para acá para que des el efecto y voy a empezar a bajar y ve no sé si notas como aquí se ve desenfocado y a medida que bajas se ve completo entonces este tipo de efectos me gustan muchísimo utilizarlos en div entonces puedes agregarlo eso lo voy a quitar ahorita y puedes agregar otros como que rote por ejemplo cuando pase el mouse por encima ahí está puedes agregar que se haga más grande o más pequeño como lo determinas eso con los controles que están en la parte de abajo que ya no los toqué ahorita pero con eso el fading que te mencionaba hace rato es decir se ve como blanco desvanecido y se ve como va entrando y aquí tú determinas qué tanto es el desvanecido entonces ahí lo puedes agregar lo voy a dejar ahorita así es más bueno no es más lo voy a dejar así que te muestro en otro lado donde lo voy a agregar y básicamente esos son los elementos más importantes con esto ya te expliqué la mayor parte de todos los widgets bueno de las propiedades de los widgets recuerda que siempre haciendo un resumen se van a dividir en contenido en diseño y en avanzado avanzado siempre son los mismos entonces cuando ya aprendas estos los vas a poder aplicar en todo absolutamente todo y diseño recuerda que a partir de tamaño todos se van a repetir a qué me refiero con esto te voy a mostrar voy a entrar otra vez mejor ve el contenido como dice texto imagen icono y luego acá diseño imagen e icono tamaño y luego separación y avanzado bueno más o menos trata de memorizarlos y vamos a ver otro elemento por ejemplo este que es algo que se vea completamente distinto un texto son formularios más por ejemplo este que no tiene nada que ver con el otro contenido si te das cuenta cambia radicalmente porque obviamente es un formulario no tiene que ver nada el contenido con lo que veíamos arriba el texto es diferente correo electrónico redirigir es decir las opciones del formulario si te das cuenta son muy particulares pero aquí abajo enlace fondo y etiqueta también se repetían en el otro widget de texto si te acuerdas es exactamente lo mismo mira es exactamente el mismo que teníamos color de fondo degradado imagen y video luego en diseño mira como aquí ya no dice icono y texto como decía el de arriba dice campos ¿por qué? porque es específicamente el diseño de estos campos del widget en el que estamos texto tiene que ver con él título de texto también captcha obviamente en lo de arriba no tenía captcha por eso me aparece aquí tamaño es de aquí también perdón botones de aquí también pero a partir de tamaño ya volvemos a los mismos controles que veíamos hace rato si quieres pausa el video y regresate y vas a ver que son exactamente los mismos entonces realmente es fácil la curva de aprendizaje es rápida en divin y mira como avanzado es exactamente los mismos que vimos hace rato realmente es muy sencillo es muy sencillo comenzar a diseñar con divin bueno con esto lo voy a cerrar y me voy a regresar donde estaba y ahora por ejemplo algo también que puedes hacer es que los efectos puedes agregarlo a lo que yo hago y por eso hace ratito no le quise poner efectos de scroll en este lo puedes agregar a la fila por ejemplo o a la sección en el engrano por ejemplo aquí le voy a agregar aquí a todos los elementos y mira como vuelvo a lo mismo que te decía hace unos segundos otra vez contenido diseño y avanzado los primeros controles son específicos de las columnas que es lo que está controlando pero luego ya enlace fondo y etiqueta se repiten en diseño va a pasar lo mismo en diseño de hecho ni siquiera tiene diseño específico de la columna son los mismos de siempre y en avanzado por supuesto que va a ser lo mismo y aquí precisamente es donde yo voy a agregar un scroll effect voy a agregar por ejemplo este del anuncio y si yo le doy click aquí en la palomita para ocultarlo mira como se ve a todo ese efecto se nota en todo la fila completa y me gusta mucho agregarlo así más que por cada uno de los elementos y básicamente con eso pues ya te platiqué ahora sí todos los widgets que es lo que tienen realmente ya no queda mucho más de platicarte es más cuestión de que tú explores este es un botón por ejemplo el botón otra vez mira como se repiten cosas que ya te expliqué este video ya es completamente tuyo aquí lo puedes estar regresando y estar viendo obviamente es un video completamente público para que lo y para que lo veas con calma y en avanzado pues lo mismo no pasa exactamente lo mismo lo último que quiero hacer aquí ya antes de terminar de explicarte el resto de cosas es agregar una nueva fila a lo mejor yo no partí de un diseño desde cero pero qué tal que tú quieres agregar algo oye Marco quiero agregar algo a lo mejor aquí en medio bueno agregas aquí en el botón de más una nueva sección y aquí vamos a aprender algo nuevo las secciones pueden ser de tres tipos puede ser regular que es tal cual una cosa regular una fila regular que después tú puedes agregarle columnas con la fila que ahorita lo vamos a ver especial que este sí lo voy a seleccionar bueno al final yo voy a dejar regular por eso no te lo muestro ahorita especial cuando tú le picas ahí te va mira cómo te muestra esta distribución que es una distribución muy especial tal cual por eso es el nombre que tiene ahora vamos a regresar al otro al otro tipo le cerré por error perdón voy a regresar aquí y ancho completo básicamente es lo mismo que regular solamente que te abarca el 100% de la fila también la fila que le pongas perdón de la sección la fila que le pongas va a abarcar también el 100% entonces yo voy a utilizar ahorita una regular y luego me va a decir ok ahora inserto una fila inmediatamente porque una sección sin fila pues no es nada los widgets se colocan directamente en las filas no en las secciones entonces voy a agregar por ejemplo esta y bueno y me dice ahora que widget quiero agregar la voy a cerrar para mostrarte mira cómo me agregó la sección y luego me agregó esta fila entonces tú puedes ir a la sección y decir oye sabes que quiero cambiar a lo mejor el color de fondo le voy a dar click aquí pero no quiero que sea un negro mira este efecto me encanta también te muestra un abanico de colores que tú puedes personalizar quiero que está bien que sea el negro pero le voy a dar click aquí porque no quiero que sea totalmente opaco quiero que sea transparente a lo mejor esto lo va a volver un poco gris si tuviera más elementos fuera más visual pero bueno le voy a dejar voy a seleccionar uno solamente a lo mejor muy ligero realmente como un gris como ese quizás bueno se me hace incluso como demasiado voy a mover este fíjate que también tienes un picker aquí de color cual puedes mover ojalá si vamos a ver que tal se ve ahí guardar y la palomita esos botones que no te he explicado que están aquí abajo esto es para deshacer rehacer tal cual es como un control z este cerrar y palomear no listo no tiene mayor ciencia luego voy a agregar un nuevo widget aquí entonces le voy a dar click ahí me van a aparecer estos que no te los había mostrado tampoco son todos los widgets que tiene Divi realmente son bastantes y no hay como que vayas aquí explorándolos y conociéndolos para agregar textos imágenes por ejemplo anuncio es el que veíamos allá arriba que es icono o imagen y título y texto como este que estás viendo aquí y pues aquí obviamente lo seleccionas le cambias la imagen el icono ya vimos el color las formas los textos ya te expliqué todo esto efectos y demás voy a borrarlo fíjate como cuando pongo un nuevo widget encima me salen opciones y una de ellas te decía al principio es el de elimina entonces ya lo eliminé voy a agregar uno que sea video por ejemplo entonces puedes darle click aquí y decirle video aquí está ah es que tiene acento perdón y por eso no me apareció y ahí está me va a mostrar uno este video es precisamente el que te decía al principio del video que te explican como es Divi y que esta chica lo muestra como que es es de alguna manera como el lienzo de un diseñador web o un desarrollador web y creo que tiene mucho sentido entonces bueno en el video pues lo mismo el contenido una capa superpuesta que es como bueno una imagen como para que no se vea tal cual la que viene de YouTube tú puedes colocarle una imagen encima yo voy a dejarlo así y el diseño pues ya lo conoces por ejemplo si quieres agregar una sombra a la caja del video ahí está se ve padre luego aquí puedes agregar por ejemplo un título bueno va a ser un texto realmente ahí está texto y este texto puede ser algo que lleve un título que diga bienvenidos y luego un texto entonces este por ejemplo podría colocarlo aquí como un título ahí está y luego ya le doy estilo si recuerda que puedes darle estilo solamente al título y al texto por separado entonces puedes personalizar eso y básicamente ya está y con eso pues ya está con eso terminamos esta parte esa primera parte que te quería mostrar puedes agregar cosas como galerías mira voy a mostrar ahorita una completa y creo que déjame ver cómo se llama galería tal cual y aquí puedes comenzar a agregar fotos mira ahí te voy a mostrar algunas que ya están por default y aquí puedes personalizar el texto qué es lo que quieres mostrar y demás te permite agregar realmente súper diverso el tema y voy a dar clic derecho voy a darle deshacer para quitarlo y ya está aquí voy a eliminar esta perdón le voy a dar clic el botella de basura y listo algo interesante que perdón se me olvidó decirte qué tal que tú quieres agregarle este efecto a este de acá para que no lo hagas manual puedes darle clic derecho o clic a los puntitos y le das copiar estilos de módulo copiar módulo estilos le das clic derecho aquí y le das pegar módulo estilos y mira nada más qué maravilla se ve todo lo que le hiciste acá te lo refleja de este lado así de sencillo así de fácil es trabajar con esta herramienta y ahora sí ya por último último te muestro ya nada más de qué trata el tema de los demás objetos que ves por ahí los botoncitos este menú de acá es el menú general este gris que está aquí este te permite ver la vista como de controles es decir como en la pantalla de wordpress viejita digamos que es como bueno es más vamos a darle clic es esto o sea como los controles por separado pero no es visual yo la verdad nunca la uso aquí hay una parte de zoom que tampoco uso la verdad esto sí lo uso mucho cómo se va a ver en teléfonos y en tabletas lo que estás haciendo y obviamente de aquí partes para ocultar cosas o algo así que sabes que esto no me gusta cómo se ve entonces lo cambias estos puntos son ajustes de la parte visual de Divi por ejemplo algo que yo suelo usar es esta que está aquí aquí por ejemplo es que qué botones quieres ver en esta barrita sabes que yo quiero agregar este y por ejemplo voy a cerrarla esto te permite agregar como una rejilla hay veces que se me complica y tanto diseño que tengo que ya no sé cómo cómo va o cómo entrar a un control específico y me gusta ver todos los controles entonces mira cómo se ve así puedes verlo y lo puedes quitar en cualquier momento pero digamos que ya activas esa herramienta para tenerla ahí activa para tenerla ahí pendiente en cualquier momento que la ocupes y así hay cuestiones en general aquí que la verdad yo siempre lo dejo por default solamente estas son las que más uso por eso es que te lo estoy compartiendo pero bueno básicamente eso y luego de este lado estos tres botones que nos aparecen aquí esto tú lo puedes ocultar en cualquier momento con el icono de X para que puedas como trabajar y luego lo puedes extender el símbolo de más es para agregar plantillas o cargar algo que ya tengas guardado así fue como empezamos a trabajar de hecho a cargar una plantilla si te acuerdas luego aquí te permite agregar descargar la plantilla o guardar en la biblioteca mejor dicho para reutilizarla más adelante ahorita no lo voy a probar porque no se va a poder hacer aquí pero también se puede en la parte la biblioteca se guardaría y ya está luego vemos el botón de vaciar el diseño esto se borraría por completo todo este ya te expliqué para qué era el engrane es para ver configuraciones generales de la página estas regularmente son configuraciones que están en WordPress que ahorita vamos a salir de aquí y vamos a entrar para allá es lo mismo de imagen destacada lo que está en la barra derecha es justo eso entonces no me voy a tener aquí en esta parte esto está bien padre y esto es un control de versiones tú puedes volver en el tiempo y a lo mejor la regué hace hace no sé ahorita son por ejemplo las 6 con 8 de la tarde y aquí está mira el reflejo de todo lo que fui haciendo y puedes regresar sabes que yo quiero volver a esta parte entonces puedes volver en el tiempo porque a lo mejor ya llevas una serie de errores entonces eso está increíble realmente y esta parte por último te permite exportar e importar plantillas tú exportas y este archivo te lo puedes llevar en una memoria USB o en algún lado y luego lo importas en otro sitio y pum en otra instalación de Divi te va a mostrar todo lo que trabajaste entonces eso también está muy muy increíble ya por último aquí esta parte pues es un buscador de herramientas la ayuda de Divi y este de aquí si lo uso mucho y es un navegador te permite ver las capas rápidamente es decir a ver las capas que hay por ejemplo en esta sección primero que es el hero y luego está la fila y luego están las dos columnas te permite llegar rápidamente a los widgets que tenga por ejemplo mira este tiene cuatro textos aquí están y puedes rápidamente moverte aquí sin tener que ser tan visual digamos a veces para moverte más rápido yo lo uso mucho y ya está solamente guardar borrador y publicar y listo una vez que termines de trabajar con Divi lo que haces es salir al constructor visual aquí le voy a dar clic en guardar y salir me va a llevar a la pantalla de WordPress que es donde la página normal de WordPress con Gutenberg con el editor normal tradicional ahí está bueno aquí me sacó a la página visual en vez de editar la página bueno está raro pero sucede así el caso es que mira aquí está ya como se ve y mira como hace rato te decía como cuando le pasa le paso el mouse por encima se cambia el texto a lo demás creo que ya no le dejé nada pero ahí se ve el efecto y mira como se ve la animación ¿no? esos son efectos que ya tenía y pues básicamente con eso ya terminamos esta primera parte que te quería voy a regresar a la página ahora sí que te quería mostrar esta es la pantalla a la que quería llegar hace ratito pero bueno ya aproveché y te mostré voy a cerrar esto es lo que te decía que desde aquí lo puedes manipular por ejemplo la imagen destacada que veías allá se agrega aquí el título por ejemplo aquí le voy a llamar inicio a esta página la voy a clic en publicar y listo básicamente con esto esto es la introducción general a Divi ya vimos los widgets ya vimos todo lo que hay y te invito a ver el siguiente video porque este tutorial de Divi no acaba aquí en la siguiente parte vamos a profundizar en cosas más técnicas más avanzadas de Divi ahorita fue la introducción completa con esto ya puedes diseñar páginas en Divi ya puedes crearlas pero continuamos haciendo más cosas interesantes así que te invito te invito a que te suscribas al canal y por supuesto a que veas el siguiente video si no has visto los anteriores de la serie de Divi te regreses y los veas porque esta es la serie de Divi que es una serie grande de videos donde te explico cómo utilizar uno de los mejores constructores visual del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!